Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? ¿Alguna vez han visto un lugar lleno de puras máquinas Soje? Pues bueno, el día de hoy les voy a presentar un taller familiar lleno de puras máquinas Soje. La verdad es que ellos han confiado en esta marca. Recuerden que las máquinas que yo tengo en mi taller, algunas, casi todas, son de la marca Soje. También es una marca muy buena. Y, pues bueno, vamos a ver el video del día de hoy. Para esto, tenemos que salir de la Ciudad de México y nos tenemos que dirigir hacia Toluca. Ahí vamos a poder encontrar este taller familiar de que les estoy hablando y vamos a conocer algunos testimonios. Recuerden ustedes que la marca Soje entrega sus productos de muy buena calidad, selladas completamente las cajas, para que puedan abrirlas y puedan checar, pues bueno, cómo se instalan las máquinas desde el momento de comprarlas y llegar a su taller. Ahí vamos a estar viendo lo que es el armado de una máquina especial de ojal con diferentes características. ¡Gracias! 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 Bueno, pero para esto, todas aquellas personas que soñamos con tener nuestro propio negocio de costura, hacer diferentes tipos de prendas, tener una empresa, darle trabajo a mucha gente, pues bueno, toda aquella historia es digna de ser contada, siempre es momento de recordar aquellos inicios que marcaron nuestro antes y nuestro después y por supuesto les vamos a presentar un testimonio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Con qué máquina empezaste? Con una Soji que tengo que la uso. Ok. ¿Y qué tal te pareció? Bien, excelente la máquina. ¿Hace cuánto fue? Hace como 8 años, empecé con esta máquina. Está bien. ¿Y qué no te ha gustado de la máquina? Hmm... Todo sale perfecto. ¿Si? Ok. No tengo quejas en esta máquina. ¿Servicio? ¿Refacción? No hay quejas. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bien, así hemos escuchado el testimonio de esta primera persona, que es hijo de la señora de la dueña de toda la empresa, cómo iniciaron con una máquina SOGE, y pues bueno, le están dando mucho trabajo a muchas personas, y claro que las máquinas SOGE son 100% recomendables. Ahora vamos a visitar la otra parte del taller para conocer más maquinaria. Hola, mi nombre es Pedro Minos. La máquina que estoy ocupando es una cerradora de fuego. Ahorita estamos engargolando camisa cerrada de costado. Y esto es lo que hace esta máquina. Excelente, a ver, vamos a ver. Triple costura. Triple costura, cerrado de costado. Excelente, gracias amigo. Hasta luego. Bueno, aquí lo que nos explica nuestro amigo Iván, es que las ventajas de tener una máquina SOGE electrónica, aparte de tener el paro automático, en dado caso de que te vayas a lastimar, es que puedes hacer nueve tipos de ojales diferentes, programables, y se pueden modificar estos nueve tipos de ojales, doce veces también, a como uno quiera. Entonces, es mucho más sencillo de manejar este tipo de máquina, ¿no? ¿Es más versátil? Sí, claro que sí, es más versátil, porque uno ojalá lo puedes modificar hasta doce veces. Más largo, más ancho, más grueso, según tu necesidad de la frena. Cerramos con uno, por favor. Excelente. ¡Gracias! 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 y hemos vuelto a la máquina que habíamos mostrado su instalación en un inicio porque ahora la vamos a poner a prueba para mostrarles cómo hace el ojal cómo se da la capacitación de la marca soje en este caso técnicos especializados que van y montan las máquinas para que tú puedas tener la mejor eficiencia en tu negocio marca soje recuerden ustedes que en la compra de producto especializado maquinaria electrónica de la marca soje o mecánica mecatrónica bueno ustedes van a tener una capacitación de los técnicos especializados para que les puedan enseñar el paso a paso de cómo se trabaja en la máquina para que la puedan ajustar de acuerdo a sus necesidades van de la mano va guía ahí les van a estar mostrando absolutamente todo aquellas máquinas que tengan algún panel electrónico pues bueno van a poderles mostrar lo que son todas sus características de acuerdo así que sigamos viendo el vídeo del día de hoy qué les parece el vídeo que les estoy mostrando el día de hoy acerca de un negocio familiar que confía 100% en lo que es la marca soje que todas sus máquinas están pues son son electrónicas son con corte de hilo automático son máquinas especializadas y todos ellos sacan producciones constante utilizando este tipo de máquinas sacándole el máximo beneficio a cada una de las funciones así que vamos a escuchar algunos testimonios mi nombre es Mayra Guadalupe Molina Bonilla yo opero una máquina soje es electrónica recta me gusta mucho su operación porque es muy accesible la forma de operarla o sea aprendiste a coser en una electrónica la recomiendas sí excelente gracias mi nombre es Abigail Cervantes y tú qué operación haces yo la operación que hago es sobre el pretinado la parte que va hacia arriba del pantalón es un poco grueso y me parece muy práctico con la máquina soja lo más fácil ya no se nos dificulta mucho solamente es cuestión así de meter la prenda y sale excelente muchísimas gracias mi nombre es Edelgado Valencia sí sí he manejado máquinas automáticas en definitiva con esta máquina es muy buena en el levantamiento de pedal en la velocidad en el corte en la luz red da muchos beneficios a la producción mi nombre es Oscar Gardeño González pues yo realizo el pantalón comando pego la bolsa y eso me hace más fácil pegar la bolsa porque ya no necesito ir cortando el hilo eso dice que también utilizas una máquina recta también utilizamos la máquina Soge es recomendable para todo tipo de prendas por ejemplo cuando se trabaja en producción ¿realmente sí tiene beneficios de tener el corte de hilo automático? bastante tiene beneficio remate inicio final corte de hilo luz led todo todo es recomendable es favorable hacia el trabajador hacia nosotros los operadores ok ¿cuál es la operación que tú realizas? yo estoy en la Overlock en la Overlock ok realizo cerrado de bolsa encuartado cerrado de tiro cerrado de atrás de entrepierna ok perfecto es una máquina muy buena pues la ventaja del Over es vuelvo a repetir corte de hilo levantamiento del pedal hacia atrás en producción sí realmente sí se nota la diferencia en producción realmente sí se nota mucho la diferencia es una máquina muy buena ¿cuánto tiempo llevas utilizando tu máquina? eso ya el tiempo que llevo es como 5 meses medio año ok recomendable lo utilizaba yo ya en otro taller bueno es el mismo trabajo la misma persona pero allá abajo en otro taller ya llevo bastante tiempo con ellos ya es más o menos 2 años y medio entonces ¿recomiendas las máquinas oje? la recomiendo bastante es útil excelente muchísimas gracias de verdad y así hemos concluido el vídeo del día de hoy vamos de vuelta a la ciudad de México le damos las gracias a la familia que nos permitió grabar un taller familiar de casi 200 máquinas oje especializadas algunas mecánicas otras mecatrónicas otras electrónicas y otras más automáticas todas de uso específico para poder tener una muy buena producción y ser eficientes a la hora de la elaboración de prendas ya vieron la cantidad de personas satisfechas con la marca soje yo al igual que ellos también tengo máquinas en mi taller y sueño algún día con poder obtener muchísimas muchísimas más maquinarias así que muchísimas gracias por ver el vídeo suscríbete déjame tu comentario hazme saber de qué parte del mundo me estás viendo y recuerden nos vemos hasta la próxima adiós hazme saber qué tipo de máquinas son las que te gustaría ver en mi canal y ahora sí nos vemos hasta la próxima bye bye